Este, lo puse primero ¿Y por qué no estapas el otro a ver qué es? Sí Lo puse segundo Pero yo quiero que estapese para que salgamos de la duda Sí, para ver qué es A ver, solo mirar Eso, destápalo, tranquilo, hijo ¡Cadamba! ¿Qué será? ¿Será el plato de sopa? No lo sé ¿Tú qué crees que sea, hijo? ¡Ay, estoy en la cara de Tomás! ¿Cómo así? Es porque vi Tomás Pero sí es Tomás ¡En la Tomás! O sea que al fin no es un plato de sopa No, solo en la Tomás ¿Solo en la Tomás? Sí, solo en la Tomás ¿Y quién te dio ese regalo? Mi papá tuvo la idea de comprar esto Aquí insiste en Colombia ¿No le vas a dar las gracias? Yo sé, papá De nada, hijo ¿Y el beso? Oh, sí Claro No, pues sí Bueno, hijo Espero que te guste Y lo cuidas, ¿no? Entonces, ¿cuál vas a destapar primero? Ahora sí ¿Eso también tiene destapalote? ¿Y el otro? No ¿Cuál? El que yo te di ¿Qué te...? Oh Bueno, voy a destaparlo ¿Qué forma de parar? Uy, caramba Uy, bolitas ¿Qué es? Es la bolita cuando se lanza en su boquita ¿Sí? Yo sé, mamá Bueno, mi amor ¿Y este quién te lo dio? ¿Qué? ¿Ese? Pues la tía Sí, la tía Dile, gracias, tía Yo le mando la plata Para que te comparamos Oye ¿Qué? Dile aquí a la pantalla Gracias, tía Gracias, tía Y mándale un beso ¿Davi? ¿Qué? Mándale un beso Ah Pero ahí a la pantalla Dale, muah Muah A ver Pero no te veas Ay